La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo fue fundada el 15 de octubre de 1917 por iniciativa del entrante gobernador del estado, ingeniero Pascual Ortiz Rubio y como resultado de la fusión de diversas instituciones educativas su historia se remonta al año 1540 cuando Don Vasco de Quiroga fundó el Colegio de San Nicolás de Obispo en la ciudad de Páscuaro Ante la preocupación y gran labor de Don Vasco de Quiroga por consolidar esa institución educativa el 1 de mayo de 1543, Carlos I de España asumió el patronazgo del colegio por lo que se convirtió en Real Colegio de San Nicolás Obispo 1580 marca un nuevo hito pues la residencia del Real Colegio fue trasladada a la ciudad de Valladolid junto con el cambio de residencia episcopal y se fusionó con el Colegio de San Miguel Guayangareo Para la época colonial el Colegio de San Nicolás alcanzó un nuevo auge a partir de las profundas reformas que se hicieron en su reglamento y constituciones lo cual representó la base para que a principios del siglo XVIII se modificara el plan de estudios y se integraran nuevas asignaturas Al igual que todas las otras actividades que conforman la vida social y económica de una nación esta institución educativa no se encontraba ajena a los acontecimientos que permeaban en el entorno razón por la que a pesar de encontrarse en los momentos más sólidos de su existencia con el surgimiento del movimiento de independencia el gobierno virreinal decidió clausurarla Resulta loable destacar que los caudillos más importantes que lograron hacer de México un país independiente se formaron en las aulas nicolaitas José María Morelos José Sixto Verdusco José María Isazaga E Ignacio López Rayón Fueron alumnos de esta universidad y con el transcurrido el tiempo también fungieron como maestros al igual que Don Miguel Hidalgo y Costilla quien además fuera rector de nuestra máxima casa de estudios El 17 de enero de 1847 el entonces gobernador del estado Melchor Ocampo procedió a su reapertura y le otorgó el nombre de Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo lo que marcó una nueva etapa en la existencia de nuestra institución Durante la segunda mitad del siglo XIX se imprimió una nueva dinámica al colegio con la introducción de otras áreas del conocimiento así como por el enriquecimiento de su patrimonio por la adquisición de nuevos materiales y la donación de algunos bienes Tan sólidas fueron las bases creadas en el periodo anterior que al término de la Revolución Mexicana existían las condiciones para crear una universidad en el estado proyecto que impulsó y consolidó el ingeniero Pascual Ordi Rubio al fundar la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con la integración del Colegio de San Nicolás de Hidalgo las Escuelas de Artes y Oficios la Industrial y Comercial para Señoritas la Superior de Comercio y Administración la Normal para Profesores y Profesoras así como Medicina y Jurisprudencia además de la Biblioteca Pública el Museo Michoacano el Museo de la Independencia y el Observatorio Meteorológico del Estado distinguidas personalidades ocuparon la rectoría en diferentes épocas y cada uno le imprimió a nuestra institución nuevas y frescas ideas tanto académica como administrativamente Los propios cambios en el emblema fueron reflejo de una cada vez más amplia visión de lo que se buscaba fuera la universidad al viejo escudo del Colegio Quiroguiano se le agregó un listón que ostenta la transformación de la institución el cual fue planqueado por dos antorchas encendidas la de la ciencia y la de la cultura humanística y en la parte inferior dos ramas entrecruzadas una de laurel y otra de oliva que tradicionalmente han significado el triunfo y la gloria